buenos días buenos días flota como andamos voy aquí caminando por la zanja más o menos vamos a echar una una riadita vamos a echar una riadita los conejos viene la gente con los perros yo vengo aquí yo vengo aquí cargando los fierros y aquí nos vamos a juntar lo más vamos a calentar los perritos no tiene tiempo que no salen pobrecitos aquí venimos a que se desestresen les gusta verán qué bonito estaban desesperados cuando salimos de su casa o o le dio quiere y todo nos salga bien hoy y ahí les vamos a ir compartiendo por ratito en flota aquí está la perrada son nuestros perritos de la casa nada más que aquí vienen para para que se entretengan hasta está gorda la perra menge puro pollito puro pollito y aquí está el perrito finos esto era vamos a ver que sale flota nomás venimos a dar la vuelta hay que que los perritos agarren otra vez antes salíamos más seguido ahorita como es la chamba no puede aquí venimos a ver si ahorita nos salta la ardilla aquí lo que se mueve vamos a pelar hoy agua macán estamos a ver que chau estamos a echar aquí miren esta parte aquí y luego los perros que hay siempre corren para acá y allá dentro está el otro pero ya si corren así sacan acá para que vean cómo está esto está bonito aquí la mañana está fresca para dar la vuelta el chiste que levanten nada seguimos 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 frota no quieren levantar los perros están fríos están fríos estos oigan no 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 pero para donde para donde dejarlos más o menos no 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 el camino por donde esta o no? ah pues allá dan que se ponga listo oye la pinta chulada chulada ya abrió pues ya me cambio para adelante a ver que pasa ahorita se le perdió a los perros y ya le están buscando al rastro ahorita otra vez a ver no salió nada no salió nada vamos acá en el closet mira que desayunas vamos a traer mira mira pues no hemos desayunado no traemos ni un huevo ni un frijol nada una tristeza que desayunas vamos a echar ahorita pues si va a acabar este video chiquitito este video sacamos los perritos a ver que se te haga el chocomil el bigote el bigote quita el oro tu ponte el bigote y ahorita te lo quito por eso salamos las tiradas ya nos vamos a cambiar el nombre nos vamos a poner el club de los salados mejor mal rayos un chuchote jajajajajaja el guateco pues si le vamos a dejar este nos vamos a echar ahorita unas galletitas con lechita y al rato va a hacer otro video que nos vamos a votar un guisito a ver que se nos ocurre pues dale flota ahí se lo lavan salud Lulú dile salud